¿Cuál sería el mensaje en este día para todos aquellos que todavía no tienen muy en claro cómo funciona el sistema? Sin donantes no hay trasplantes, por más que nosotros estemos capacitados de lo médico y de la asistencia al hacerlo, si yo no tengo un donante, aunque tenga una persona en condición crítica, no la voy a poder trasplantar. Así que el primer punto es, sin donantes no hay trasplantes. El segundo punto es que, bueno, hoy a partir de la instauración de la ley, somos todos donantes a partir de los 18 años. La ley estipula que si vos no expresaste tu voluntad ni por la afirmativa ni por la negativa, la ley te toma como un donante presunto. Y eso fue un cambio importante que es el que hoy, entre otras cosas, permite el aumento en el número de trasplantes. Sin embargo, el tema más importante es que, bueno, la donación en general se da en situaciones críticas, en muertes repentinas, donde la familia no tiene tiempo de procesar todo esto que estoy contando. Y lo más importante es instalar el tema, que cada uno tome su posición, que se informe, que, bueno, nada que eso, que tome posición por sí o por no y que deje una posición sentada. Porque frente a la situación de dolor es muy difícil en ese momento pensar. Que la familia lo sepa, ¿no? Porque, a ver, más allá de que aquel que no lo manifiesta es donante en el momento de practicar una ablación o de proponérselo a la familia, obviamente que se pasa primero por la familia, ¿no? Sí, absolutamente. Hoy la muerte se comunica de la misma manera, de la misma forma, con los mismos bemoles, pero, bueno, hoy la ley te permite alguna libertad más y, sobre todo, la posibilidad de que vos expreses tu voluntad en los sitios del INCUCA y distintas maneras que tenés de expresar tu voluntad. Siempre hay como esta cosa de duda, lamentablemente. Yo creo que los médicos son tan claros y cuentan tan bien cómo es todo un proceso de ablación, de trasplante, toda la gente que involucra, pero siempre está el temor en muchos, por desconocimiento, básicamente. Y usted me hablaba de un momento que es crítico, que es el de marcar los médicos, el momento de la muerte cerebral, que uno lo asocia a un corazón paralizado, uno desde la ignorancia, pero que, en realidad, que se da antes. Claro, el concepto de lo que charlábamos previamente, que el concepto de la parada cardíaca, del paro cardíaco, que es el que marca la muerte, no, la donación de órganos se da en el contexto, no de una parada circulatoria, sino en el contexto de la muerte encefálica. Ese diagnóstico es muy preciso, muy claro, no hay lugar a dudas, se hace muy claramente y eso es muchas veces lo que la población en general tiene miedo y es lógico. Por eso, todo este tipo de campañas son importantes para explicar que todos estos protocolos son muy estrictos, muy claros, que no hay lugar a duda, que si el paciente no tiene actividad cerebral, dejó de ser paciente para transformarse en un probable donante, y que no hagamos lo que hagamos, eso lamentablemente no va a cambiar. 10.000 personas esperan un trasplante de algún tipo, ¿no?, de algún órgano o de algún tejido. Sí, alrededor de 10.000. Son 7.500 personas aproximadamente las que esperan un órgano, riñón, corazón, pulmón, páncreas, intestino, y el resto, alrededor de 2.500 tejidos, que esta, la salvedad que podemos hacer es que los tejidos se obtienen posparada cardíaca, que eso hace que la lista, por supuesto, sea menor. Si bien se está trabajando muy bien desde los organismos y demás, obviamente falta, los números en los últimos años vienen creciendo y eso es muy bueno, todavía falta porque tenemos una mortalidad en lista que no es poca y por eso hay que seguir trabajando en ese sentido. Bueno, y vamos a seguir acá colaborando en esto. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.